hola hola bienvenidos a esta nueva aventura el día de hoy haremos un recorrido espectacular iniciaremos desde la plaza de armas de cajabamba conocida como la gloria bamba de bolívar luego arribaremos a una hermosa catarata que está de lujo y vamos a ir a conocerla la cual nos va a seducir con una magia y encanto de sus aguas cristalinas acompáñame a conocerla y e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maravilla, escondida, todo visitante va a tener que cruzar por esta hermosa Laguna de Ponte, a donde muchas personas acuden todos los primeros de mayo de cada año. A este hermoso lugar acuden numerosos grupos de jóvenes y adolescentes para disfrutar de este hermoso paisaje. En este recorrido hacia las cataratas de Ponte me encontré con este hermoso animalito. Si tienen el placer de conocerlo, denle mucho cariño. Ellos lo necesitan. ¡Ay, qué hermoso bebé! ¡Ay, qué hermoso bebé! Desde diciembre hasta abril, que por temporada de lluvia su caudal aumenta. De esta manera continuamos con nuestro recorrido. Ya podemos escuchar el sonido de la catarata y eso significa que ya estamos relativamente cerca. Así que, ánimo, que pronto llegaremos. Y llegamos a este lugar mágico y encantador, donde este manto de aguas que caen y nos reciben. Y nos invitan a darnos un baño en esta hermosa morita. Así que, ¡vamos a disfrutarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres un visitante que consume algún tipo de alimento en este lugar, por favor deposita tus residuos en una bolsa, para luego ser depositado en un contenedor. De esta forma evitamos la contaminación de nuestros lugares turísticos.